Les damos la bienvenida a las personas que nos escuchan. Hoy tenemos la visita del personal del Cenami, especialistas que nos explicarán sobre los servicios que brindan en apoyo a los agricultores y a las agricultoras mediante el uso de la información del tiempo y clima en sus actividades productivas. Buenos días al público que nos escucha. El Cenami brinda información agrometeorológica oportuna y confiable para que ustedes puedan tomar decisiones en sus cultivos. Esta información les permitirá fortalecer sus capacidades para hacer frente y resistir a los peligros asociados al cambio climático. ¿Y cómo realizan ese trabajo? La persona responsable a realizar estas observaciones es el observador u observadora fenológica, quien monitorea y reporta el estado de desarrollo de los cultivos en una parcela o punto de observación. Para lograrlo, además de nuestra red de estaciones meteorológicas e hidrológicas, contamos con una red de observación fenológica a nivel nacional de los principales cultivos de importancia alimentaria y económica. El observador fenológico, luego de recoger los datos de temperaturas extremas, precipitaciones y humedad de suelo en el campo, remite esta información a nivel regional y nacional. El CENAMI maneja un banco de información fenológica de los principales cultivos a nivel nacional, tales como papa, maíz, arroz, quinoa, cacao, frutales, entre otros, a través de más de 350 puntos de observación. ¿Y qué herramientas utilizan, además de la observación de campo, para la generación de la información agroclimática? Analizamos la información actual de los cultivos y su relación con las condiciones meteorológicas y para ello contamos con la información actualizada del estado del tiempo. Asimismo, se hace uso de tecnologías para un monitoreo agrometeorológico de precisión, con imágenes de satélites, drones y disímetros. Por otro lado, con información pronosticada, se genera información a medida para el agro. A corto plazo, se infunde avisos y pronósticos agrometeorológicos y a mediano plazo, los pronósticos de riesgo agroclimático. Esta información les permitirá implementar medidas de adaptación para hacer frente a los peligros asociados a los efectos del cambio climático, como las lluvias intensas, las bajas temperaturas, olas de calor, entre otras. Ya saben, amigos y amigas, para poder mejorar la competitividad y productividad de sus cultivos, debemos hacer seguimiento a la información agroclimática para reducir los impactos del tiempo y clima en sus actividades agropecuarias. Así es, por eso desde el CENAMI promovemos espacios de diálogo para que puedan compartir nuestra información. Y junto al conocimiento de cada uno de ustedes, podemos reducir las pérdidas y daños en la agricultura ocasionados por los peligros asociados a los efectos del cambio climático, así como aprovechar las oportunidades que éste nos ofrece. Eso es la adaptación al cambio climático. La difusión de esta iniciativa cuenta con el valioso apoyo de AICA.